Susana Que me has pensado si es a Susana. ¡Susana! Susana, guarda. ¡Calla! Que te van a oír. Descuida quemarme y te voy a hacer cuando te estrangule. ¿Se puede saber dónde estabas? En mi casa. Sin abrir a nadie. Y por lo que veo tampoco. Me has hecho mal, Susana. Ha habido novedades. Ayer escribieron en tu escaparate. Ya lo sé. Un guardia vino a informarme. Aguanto más esta presión. Me marcho, Rosy. Ya has perdido L'Oremus. ¿A dónde vas a ir? Pues a París, a Italia, como si me voy andando. ¡Ay, detente, loca! ¡Suelta! ¡Suelta! Quiero escapar de este tormento que me está corroyendo por dentro. No, ni lo sueñes. No me vas a dejar sola. ¡El semejante en brollo! ¡Suelta! ¡Proc! ¡Ah, por fin entras en razón! Susana, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¡Ay, Susana! ¡Ah, no!